Este gobierno ha hecho una amnistía fiscal. Porque he hecho ya sí. La existencia de una amnistía fiscal en España pues no es así. Evidentemente. ¿Por favor, hay algún médico? ¿Cómo me parece? Nuestro interés es españolizar a los... Que yo amo España. Me ha remangado. Nadie fue capaz de detectar semejante. Me sabe mal decirlo. Está a las trincheras. Buenas noches. Aquesta ha estado es la campaña más remoguda y más complexa desde la restauración del Parlamento después de la dictadura franquista. Querría haber dedicado este cuarto episodio a los tejemanejes de los Bárcenas, los Marianos y compañía. Pero los amigos de Lowpod me preguntaron si podría hacer un episodio sobre las elecciones catalanas para incluirlo en su programación especial. Así que aquí me tenéis de nuevo con este tema. Aprovechando que este martes TV3 organizó un debate entre todas las candidatas a la presidencia de la Generalitat, he decidido basar este episodio en dicha emisión. Nueve candidatas en total, cuatro mujeres y cinco hombres, que a priori podrían haberse citado para enfrentarse dialécticamente, para dar respuestas y aportar soluciones a los problemas de los catalanes. Hi ha qui dubta de si es podran donar els resultats electorals la nit del diumenge. Arrenquem en el primer bloc, que és la pandèmia, i arrenquem pel representant, pel candidat polític, que més representació parlamentària estenta en aquests moments al nostre Parlament, Carlos Carrizosa, de Ciutadans. Bueno, Anit, encantado de estar en TV3 y decir, basta ya de que Junqueras y Puigdemont estén manejando esta televisión a espaldas de más de la mitad de los catalanes. Ha de ser realmente la cadena de todos. Y además nos ha de costar menos de la mitad de lo que está costando. Muy bien, Carlos, lo importante en este bloque sobre la pandemia actual en la que vivimos inmersos es que TV3 te parece un montón. Ni vacuna, ni residencia de mayores, ni siquiera una crítica a las políticas sanitarias establecidas por el Gobierno Central y por el de la Generalitat. Nada de eso. Empezamos fuerte este debate. Pero sí que podemos estar, elegir que nuestra, nuestra, se ponga fin a las mentiras. Gracias de nuevo, señor Carrizosa. Podemos afirmar que Ciutadans tiene las cosas claras. A ver qué nos dice el candidato de Esquerra, Pérez Aragonés. En un debat electoral d'unes elecciones que no s'haurien de celebrar. Creo que más adelante volveremos a este asunto, Pérez. Pero déjeme recordarle que si se están haciendo hablando elecciones ahora es porque usted no fue capaz de llegar a acuerdos con ninguna de las formaciones políticas en el parrament para sacar adelante los presupuestos de generalidad del próximo año. Pero vamos, al lío, lo de la pandemia. Aquesta pandèmia no ha aparegut sobre un sistema sanitari ni social que estaba nascut del no-res. La base de los recortes en sanidad, Pérez, bien jugado. No quiero yo hacer el papel de Pepito Grillo en este episodio, ¿eh? Pero Esquerra Republicana formó parte del Gobierno de la Generalitat en 2003, en 2006 e ininterrumpidamente desde el 2016. Desde este último año que menciono, habéis gestionado la Consejería de Asuntos Sociales y la de Sanidad, justo las que menciona en su primer minuto en este debate. Déjeme añadir también que tanto Oriol Junqueras, como usted mismo, han sido los responsables de la Consejería de Economía y Hacienda, la encargada de guardar las cuentas para que a la sanidad y a los beneficios sociales no les pasara lo que ahora critican. Señora Laura Borràs, última parábola, última intervención a usted mateixa. No me interruina, señora Borràs, por favor, no me interruina. Parlava la señora Borràs d'incrementar el pressupost de salud, de sanitat en 5.000 milions d'euros. Empieza la fiesta. Y la meua pregunta es, ¿d'on els trauran? Aumentar la dotación económica para sanidad, decía Laura Borràs. ¿Pero de dónde saldrá el dinero? Pregunta Jessica al viatge de En Común, Podem. La izquierda al mentón en el primer asalto. No se respondió a esta pregunta en todo el debate. Sale el ring al viatge y entra Illa, que tira de ironía para seguir golpeando al rival. La vacuna ve de Europa, también, res de Illa menos, sino todo el contrario. Coordinación y colaboración amb la resta de territorios de España y amb la resta de Europa. Madre mía, qué juego de pie tienen estos dos. Sale Illa y entra de nuevo al viatge, que ha cogido carrerilla. Me resulta curioso que ya están con repartirse los cadires, dijeron quién será el propio conseller o consellera. El voto a Ciudadanos es el voto a la ciencia. Los científicos tienen que ir por delante de los políticos. Muchas gracias por esa anotación, Carlos. Puede volver a su rincón. Tenemos por aquí al candidato por el Partido Popular, Alejandro Fernández, que parece que no se ha enterado muy bien cómo va eso de las competencias. Las competencias de sanidad son de las comunidades autónomas. Y entonces usted que era ministro. Por fin, alguien puso algo de cordura en este bloque. Lo hizo la candidata del PDCAT, Ángel Chacón. Cap de nosotros aquí es expert en salud. Yo prefereixo fer cas al trabajo de los experts. Por cierto, han hecho un muy buen trabajo las cosas donde siguen. A ver qué opina respecto a la candidata por la CUP, Dolors Sabater. Lo público es lo prioritario. Tots els serveis han de ser públics. Todo estaba en el debate muy medido, bastante tranquilo, hasta que la concórdia se evaporó. Pero llegar aquí con cierta prepotencia... S'hauria d'evitar de la demagògia, perquè el sistema de salut que tenim és un sistema que cal reforçar. ...a mentir sin que nadie la crezca. Y recuerdo que el suportito gobernador de Cataluña... ...y alguno de los consellos de la tema que se ha fet aquí. No, lo digo porque siempre es culpa de los altres. No, pero si el mundo es la segura es la... De la pandemia no me ha pres moltes cosas. Menos mal que aquí está Carlos Carrizosa, de Ciudadanos, que siempre viene a tranquilizar la cosa. A ver, no podemos ignorar el dolor de los catalanes. Y no podemos hacer tampoco demagogia y populismos. Yo prefiero, señora Borràs... Pero a ver, ¿qué vas a decir ahora, Carlos? Que esconde y de nándolo se queden los populismos. Que en vez de que el señor Torra tenga una paga vitalicia... ...pues que le den al personal de limpieza la paga que merecen. Y ustedes dicen que no hay dinero, pero sí que hay dinero. A ver, que la candidata del PDK te ha levantado la mano para decir algo. Bé, pero si ara gastem temps no el tindrem en altres bloques. No íbamos a dejar pasar este bloque dedicado a la pandemia... ...sin escuchar este áudio que es oro molido. Aragonés, increpa Carrizosa, que no ha conseguido ningún beneficio económico para los catalanes. Parlant de recursos, señor Carrizosa, vostès no han aconseguit ni un son euro per Catalunya. Y en tot cas... A ver cómo sales ahora de esta, Carlos. Vosaltres rebaixes de l'IVA a la sanitat privada y también a la educación privada. Ni un sol euro per Catalunya. Rebaixes de l'IVA a la sanidad privada y también a la educación privada. El público es lo prioritario. Tots els serveis han de ser públics. Pero ya que estamos hablando de economía, nos declaremos inaugurado oficialmente el segundo bloc. Venga, Pérez, tira. Aquí hay un elemento clau para la propia legislatura que son los fondos europeos. Todos sabemos que los fondos europeos son claves para que la legislatura discurra bien, señor Aragonés. Y han dicho, pero esos fondos de la Unión Europea no casan bien con su idea de la independencia. No creo que yo haya sido el primero en decírselo. De economía y de dineritos sí que saben mucho los catalanes. Seguro que en este bloque no se van por las ramas. Porque ustedes, señorilla, son la marca blanca del nacionalismo aquí en Cataluña. Usted mismo lo ha reconocido muchas veces. Vaya, por Dios, ni con sus temas favoritos se centran. En fin, ya que os empeñáis, vamos a hablar de lo que todos quieren. Se nos acabarà el temps y no entran en el següent bloc. Aquest, el tercer, relaciones entre Cataluña y l'estat espanyol, model de país que vostès proposen. Muy bien, pues hablaré de un tema que preocupa Cataluña, es ocupación y no. Pero que ahora no va de eso la cosa, joder, que hableis de lo que más os gusta hablar. Yo voy a hacer gobierno con todos los que defensa la autodeterminación y la fin de la repressión. Y agafa un compromiso, porque todos ustedes han parlat de recursos. Yo aquí vull agafar un compromiso. Amb la meva investidura anirà en paralel un acord de pressupostos. Es imprescindible que desde el minut 1 el proper govern de Cataluña no perdi ni un segon. Bien, Pere, bien, ¿cómo se nota que te gusta? Pero espera, que eso es de lo que hemos hablado antes. Y incapaz. Que si no lo logró hace unos meses, ¿quieres de pensar que ahora sí que lo lograrán? Monten causes de terrorisme a persones per poder dir que... Per poder-les empresonar amb les seves clavegueres d'estat. Que poca idea de la separación de poderes tienen algunos. Vamos, tampoco hay que acusar así, porque así, señora Sabater... El model que vol... Mira, por fin alguien que parece que esto lo tiene y además lo dice claro. El 1 de octubre y el 1 de octubre. Y això ho aconseguirem com? Amb una llei d'amnistia, amb un referéndum pactat, amb un reconeixement internacional, però sobretot amb una unitat estratègica dels partits independentistes, perquè si no, no ens en sortirem. A ver, algo podemos sacar de inclaro este debate, ¿eh? Los independentistas en público organizan un circo, pero en privado ya saben que están llamados a entenderse. El futur de Catalunya s'ha de decidir des de Catalunya amb una consulta, i que hi ha d'haver llibertat pels presos polítics exiliats. I jo des d'aquí emplaço el conjunt de forces polítiques que pensem d'aquesta manera. La paraula rendició no és en el nostre diccionari, no és en el diccionari dels presos polítics, no és en el diccionari dels exiliats. Fem possible l'impossible. Per això hi pot haver una candidata a presidència de la Generalitat quan no n'hi ha hagut mai. Vaya, porque... Ahora que estamos acercando postura, va la señora Borràs y dice que es la primera candidata mujer a unas elecciones catalanas, olvidándose del resto de candidatas en este país. Com a dona, em sorprèn que menys tingui la resta de candidatas. Bien, Ángel. Li recordo que ho ve a més, és una candidata tutelada, els altres no ho hem de ser. Lo que se dice, ir a por lana y volver tranquilada. Señora Borràs, que por un momento se le había olvidado que no va a usted de cabeza de cartel, sino que va de segunda. Sí, yo torno a insistir. ¿Pero no se vaya todavía, señora Borràs, que aún hay más? No sirve para nada el país. Al final no queda clara ni tan sols quién es el seu posicionament. Al final no queda clara cuál es su postura. Vaya novedad. Esta última intervención de Jessica Albiach resume ya no solo el debate a 9 del otro día, sino toda la campaña electoral en Cataluña. Los argumentos de los partidos nacionalistas han pivotado alrededor de la independencia sin saber exactamente si sí porque sí o si sí porque se intentará pactar un referéndum para él. Los argumentos de los no nacionalistas se han basado en que TV3 ens roba, en que el nacionalismo ens roba y en que los ocupas ens roban. La tercera opción, los del ni sí ni no, ya veremos, se dedican a dejarse querer por unos y otros afirmando a quien sea que le pregunte que no pactarán o que sí, quién lo sabe. Lo que sí hemos de tener claro es que el domingo nos van a tratar de convencer de que todos han ganado. Los que consigan más votos escaños en el Parlamento, por eso mismo. Los que consigan menos, porque, claro, con el ambiente enrarecido que lleva viendo en Cataluña durante los últimos 10 años, ya es una victoria seguir en pie, una victoria demócrata. Puede que con un poco de suerte, este 14 de febrero, vuelva a ganar la democracia. De lo que sí estoy seguro, es que este día, volverá a ganar el amor. Y hasta aquí el cuarto episodio de La Rotonda. Utiliza tu agregador de podcast para suscribirte y para que te avise cuando publiquemos un nuevo episodio la semana que viene. Y ahora, como te recuerdo, cada semana, por favor, hazle caso a lo que te va a decir ahora el alcalde de Valdepeña. Muchas gracias por la deferencia de acudir a este acto, porque en la medida que ustedes lo difundan es en la medida que tendrá mayor contenido o proyección.